¡Solta! ¡Solta! Hola bebé, hola bebé, hola bebé ¿Quién es el más bonito, Bolt? ¿Quién es el más bonito? ¡Dale! ¡Solta! ¡Dale, Bolt! Sébete ¡Suéntate! ¡Qué pasa, Bolt! ¿Qué pasa, qué pasó? Agarra la pelota, la tiene Bolt Tiene Bolt la suga con la pelota Dale Bolt, dale, dame Solta, dame Bolt, dame, dale Y agarramos, Bolt, se sienta, sentado Bolt, sentado Sentado, sentado La pata, no, sentado Se sienta Bolt, Bolt, sentado Bolt ¿Qué es esto? You want this? Bolt, Bolt y ¡pua! Vaya a buscarlo Acabo de llegar, todo lo más bien Ahí está la bestia Bolt, vení para acá Vení Porque me parece que tenemos una destrucción detrás de esa puerta Bolt, vení Bolt Pero me parece que Bolt rompió el sillón A ver Yo creo que muchos perros responden a la palabra ¿Qué hiciste? Sí Efectivamente Bolt Bolt Vení para acá Bolt Bolt Vení, tomá Mirá cómo rompiste el sillón Mirá cómo rompiste el sillón ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Bolt? Mirá Todo roto ¿Qué hiciste? Mirá Agujeros por todos lados, Bolt ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bolt ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eso no se hace Este señor siempre rompe todo Y cada vez que entra al baño Rompía el papel higiénico Y tiraba todo Así como lo ven El señor Bolt De cuatro meses Un cachorro Akita Inu Rompe todo Y tienen que tener en cuenta algo Los cachorros Akita Inu Y que abracen todos los cachorros Muerden Y rompen todo en sí Te van a sacar una mano Les encanta Morder Es algo yo creo que lo aman Pero Basta, Bolt Basta ¿Qué te parece si vamos con unos planos bonitos De Bolt? Así nos dejamos de joder un poco con esto Y dejas de romper las cosas Porque es lo único que sabes hacer ¿Vamos? Uno Dos Tres Parece que Bolt Sigue pensando Que puede seguir rompiendo el sillón Y no es así Bolt Bolt ¿Qué tenés que decir al respecto? Shhh Hey Bolt Bolt ¿Qué hiciste Bolt? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Bolt? ¿Qué hiciste Bolt? Bolt 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 A ver A ver No boludo Séntate 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 Quieto Quieto Bolt Quieto Toma Llegan las 4 5 de la tarde Me parece que alguien ya anda con sueño Y pulgas ¿Quién tiene pulgas? ¿Quién tiene pulgas y sueño Bolt? ¿Sos vos? ¿Vos tenés sueño y pulgas? Mirá, mirá, mirá ¿Qué pasa Bolt? Bolt Hola Bolt Hola Bolt Hola Hola Bolt Hola, hola Decí hola Hola Bolt Hola Bolt Se puede decir que lo mejor Es el recibimiento De Bolt Cuando llegas Bolt Dame Dame Bolt Vamos a jugar Dale Bolt Dame Bolt Dame el hueso Uno Dos Tres No veo No veo Bolt ¿Dónde estoy? Ay, pobrecito No veo Ost来 No veo Gracias por ver el video.